En el país se debería establecer dentro de las políticas públicas alternativas que contemple que todo joven egresado de las diferentes carreras tengan oportunidad de ser parte del mundo laboral tanto en las empresas públicas como privadas. Ha sido uno de los grandes problemas que tenemos en Nicaragua. Los jóvenes salen de las universidades con sus carreras, con su diploma, muy contentos, pero al tratar de ingresar a la vida económica del país se encuentran con que no tienen oportunidades. Yo creo que el gobierno debería establecer en las políticas públicas la posibilidad de que los egresados de cualquier carrera, de cualquier profesión tengan oportunidad de ingresar tanto al Estado como a la empresa privada. Y poner, establecer ahí un parámetro para que digamos de cada 100 empleados 10 sean recién ingresados. El problema es que las empresas te piden que tengas experiencia. Es como un recién ingresado va a tener experiencia. Entonces generalmente ellos buscan oportunidades en otros países. Nosotros nos estamos quedando sin jóvenes, sin talentos, sin gente capacitada y nos estamos volviendo un país de viejos aquí en Nicaragua. Delgadillo dijo que la oportunidad de empleo de los jóvenes en la actualidad es mínima. Nicaragua es contradictorio. Con un país en el cual el 50% de la población es joven, las oportunidades para los jóvenes son mínimas. Hay que reencauzar las políticas públicas del Estado, ¿verdad? Precisamente para darle las oportunidades a los jóvenes y que este país se fortalezca. Porque nosotros nos vamos ya tarde o temprano. Nosotros ya tenemos, bueno digo yo nosotros porque yo estoy en una edad ya bastante avanzada, ¿verdad? Entonces la gente, el reemplazo nuevo, las nuevas generaciones, no se trata de decir que le estás dando oportunidad a las nuevas generaciones, pero qué haces porque ellos estén estables, porque económicamente estén activos y porque tengan un futuro mejor. No tenés una política pública establecida para eso. Remoto diría yo porque yo no recuerdo un gobierno que haya establecido que de cada 100 empleados 10 deben de ser egresados o de que cada 100 empleados 5 al menos, ¿verdad? Le pueda dar las oportunidades que vienen de las universidades fresquitos a ejercer todo lo que han aprendido. Eso no ha sido como parte de la política pública de ningún gobierno que yo recuerdo. Noticias 12, Darlen Tellez